Música Su queñita linda, ven pa' acá Su queñita linda, ven pa' acá Que se llama Chucho, pa' bailar Que se llama El Papo, pa' gozar Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Música Su queñita linda, ven pa' acá Su queñita linda, ven pa' acá Que se llama Chucho, pa' bailar Que se llama El Papo, pa' gozar Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Música 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 Música